Dame tu nombre completo, por favor. Anton Petrovich. Anton, ¿cuál es el análisis que haces de este partido? Bueno, es un partido difícil, pero lo importante es que lo hicimos sacar adelante. Lo más importante. Ahora, el primer tiempo fue bastante complicado. Sí, bueno, Paraguay, como se sabe, está creciendo y nosotros venimos con dificultades, pero de a poquito, a medida que pasó el partido, pudimos apertarlo y sacarlo adelante, como dije. ¿Qué pasó en el entretiempo que levantaron tanto en el segundo? Bueno, la concentración, la subimos y más que nada el compromiso en el equipo. ¿Y ahora a pensar en Montevideo? Montevideo, Paraguay, o sea, Uruguay, perdón. Bien, Anton, bien, Anton. Sí, muchas gracias.